¡Lauda! ¡Lauda! Quiero decirles que llevo recorriendo el país, cumplo con esta semana ya ocho semanas de recorrido por nuestro México. Y es emocionante ver en cada rincón de la patria hay felicidad, hay orgullo por el momento histórico que estamos viviendo. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!